Salva o no salva, sana o no sana, vive o no vive, viene o no viene, salva o no salva, sana o no sana, a su nombre, a su nombre, dale un aplausos. Salva o no salva, sana o no ¡ Native! ¡Venga, Jesús! ¡Venga, Jesús! ¡El tiempo que usted se acerque a Cristo! ¡El tiempo que usted deja los pretextos! ¡La secusa! ¡El tiempo que usted se arrepienta! ¡Venga, Jesús! ¡Eso es todo! ¡Hace una puta calidad de vida!